El Foro Estrategia Banorte, más que una ventana del sector bancario, se convirtió en otra oportunidad para el gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en aclarar sus estrategias de cara al próximo gobierno. Alfonso Romo, el próximo coordinador de la oficina de la presidencia, aseguró que servirá como puente entre el sector privado y el gobierno. En México se va a convertir en un paraíso de la inversión y para que se convierta en eso, tiene que haber Estado de Derecho y mucha seguridad física. Yo calculo, y ese es un dato mío, que el 40%, 50% del país está paralizado. Entonces el 50% crece al 2%. Y voy a poner el ejemplo, Veracruz está paralizado, Tamaulipas paralizado, la mitad de Coahuila, Guerrero, Michoacán, y ya no le sigo porque nos asustamos. Si cambia la tendencia, 20%, todo eso, no lo vean descabellado. Si creamos las condiciones de confianza, no tenemos por qué no crecer al 4%, ya para no decir 6% o 5%, 4%. Y esto crearía otro México diferente. Gerardo Esquivel, quien será subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, aclaró que el presupuesto del país del próximo año aumentará el gasto público debido a la ampliación de los programas de adultos mayores, jóvenes e inversión en infraestructura. Pero señaló que se cuidará la estabilidad fiscal. Porque la idea es que el presupuesto que se presente el 15 de diciembre refleje todas estas preocupaciones, todas estas prioridades, pero que al mismo tiempo le dé certidumbre al sector privado, a los inversionistas, que se mantendrá la estabilidad fiscal del país. Para nosotros eso es importante, nosotros sabemos la importancia y lo crucial de este aspecto, pero al mismo tiempo sabemos que la estabilidad fiscal es necesaria, pero no ha sido suficiente. Necesitamos, por lo tanto, hacer cambios en la composición del presupuesto, porque si seguimos haciendo lo mismo con el presupuesto, pues vamos a obtener los mismos resultados. Javier Jiménez Espriu informó que el 28 de octubre será la consulta ciudadana para decidir la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Aprovechó para lanzar otra solución al problema de la saturación aérea. La fecha que está planeada en este momento es el último domingo de octubre para hacer la consulta ciudadana. Lo que estamos viendo desde luego es la reactivación del sistema aeropuerto mexicano, Por ejemplo, el uso más amplio del aeropuerto Toluca, que hace algunos años tenía 4.000 millones de pasajeros, y hoy tiene 700.000. Habrá que utilizar esa instalación que es. Esteban Moctezuma, quien será el próximo secretario de Educación Pública, señaló que no se impondrá una nueva reforma educativa, y cueste no a quienes utilizan al ejército para aplicar la nueva legislación. Vamos a presentar el acuerdo nacional en los primeros días de diciembre, iniciando la administración del presidente electo. El objetivo es escuchar a toda la comunidad educativa, escuchar a las maestras de México, a los maestros, escuchar a los directores, a los líderes sindicales, a los padres de familia, a los alumnos, escuchar a todo aquel que está interesado en la sociedad civil organizada, sobre el tema educativo, y de ahí sacar varios productos. Vamos a estar trabajando en los próximos dos meses en estos foros, que empiezan este lunes y terminan el día 29 de octubre. Otro tema polémico del que se habló fue la despenalización de la marihuana. Yo creo que es hora y momento de replantearnos una reinterpretación, cuando menos, de estos tratados internacionales. Son tratados punitivos en materia de droga, sumamente rígidos. Nosotros queremos plantear a las Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país. Ante empresarios y sin Andrés Manuel López Obrador, en el foro su futuro gabinete buscó la cercanía con el sector financiero, a quien se ofreció un papel protagónico en el desarrollo del país. Con imágenes de Jonathan Sánchez para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma.